Amor Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo ves Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti Amor Amor No sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Yo sé que no has querido Hacer llorar a un gato herido Amor Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a un gato herido Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vaya pasada como arranca esto María Villalón y está ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y el maestro Teruel Alcajón Nuestro director musical ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Apunta Yo voy a apuntar eso Y voy a apuntar otra cosa Pasan por aquí grandísimos artistas Y María Villalón Se amolda al dueto Es que A mil y un Grandes ¡Muchas gracias! 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 Para mí ha sido Esta sensación de decir María Villalón y está Tiene que cantar ya siempre junto Parece que Han nacido estas voces Para cantar juntas Es que esto tenía que acabar pasando Que cantáramos juntos Entonces Esto era evolución natural De la música Ha sido como Para mí un regalo Y lo digo siempre Manu de verdad Para mí las cosas más hermosas Que tiene este programa Es este momento De poder compartir escenario Con grandes artistas Y grandes concursantes Que han pasado por aquí Así que yo feliz De poder compartir momentos como estos Porque a mí es que me dan la vida La verdad Lo decía hace unos segundos Fue concursante Tuvo la generosidad De venir aquí A jugar con nosotros Pero este tío Es un gran artista Del musical De la canción Del maquillaje De la performance De lo que quiera Y de lo que se proponga Este nombre propio Nos va a sonar Durante mucho, mucho tiempo Porque lo que acabamos de vivir Es una barbaridad Mariola Cantarero Sí Es que yo estoy un poquito Anda que como empezamos A mí es que esta canción No sé por qué Siempre me emociona mucho Por lo del café Y hacer el amor No sé si será por eso ¿Tanto te gusta el café? Ay, yo qué sé De compartir muchas cosas contigo De compartir muchas cosas contigo Y te doy las gracias Porque hayas venido Gracias a vosotros siempre Yo también estoy feliz de volver Y sobre todo Sin la presión del concurso Sí Te hago las uñas ¡Vale! Ha merecido la pena Porque has bajado aquí con esta Sí, sí, sí ¡Vale! ¡Vale!